Saludos, hoy la iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos y en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles se sentará en su trono glorioso, todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá aquellas a su derecha y a estos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos les responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido y Él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hoy la iglesia ora por todos los fieles difuntos, esos que nos antecedieron en el camino, camino que nos hace pasar de esta vida a la vida eterna. Y Jesús nos da la clave y me llama la atención que en el ejemplo que pone el rey a los que separa a la derecha, a los que le tiene reservada la herencia eterna, no es al que más misas ocultos tenga en su haber, no es el que se sepa la palabra de memoria, no es al que más retiros haya asistido, el que más cursos haya pasado, el que más haya comulgado, no. El estar a la derecha, el acceder a la herencia eterna se alcanza por las actitudes que nos hacen tomar las experiencias religiosas. La participación en la Eucaristía, la recepción de los sacramentos, la oración en el culto, en el grupo, en la comunidad, los cursos y los retiros, solo tienen sentido si es para contagiarnos por Jesús y llevarnos a tomar actitudes en favor del otro, dejando atrás el egoísmo y el orgullo, alimentando al hambriento, calmando la sed del sediento, acogiendo al que no encuentra lugar, dándole nuevas vestiduras al que está desnudo, curando a los enfermos, enfermos de cuerpo y de espíritu, acercándonos al que tiene sus libertades cortadas. Los que fueron a la izquierda, no es que fueran malos, pero omitieron estas acciones, nunca vieron al Señor que se les presentó, que salió a su encuentro en el hambriento, en el sediento, en el sin lugar, en el desnudo, en el enfermo y en el preso. Señor Jesús, a la vez que te pedimos por esos que nos antecedieron, para que gocen de tu gloria, danos la capacidad de estar pendientes del otro, para poder verte en el día a día, en cada rostro que sale a nuestro encuentro. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.